No voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me dejes, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me dejes, no voy a llorar Y de nuevo, sol, sol, solteritos No voy a llorar Un día dijiste que tú me querías Ahora tú me dices no quererme más Un día dijiste que tú me querías Ahora tú me dices no quererme más No voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me dejes, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me dejes, no voy a llorar Ni creas que voy a llorar Si vas a llorar, si vas a llorar, si vas a llorar por mi, por mi Si vas a llorar, si vas a llorar, si vas a llorar verás por mi Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar Música Desde Cayambe con amor, para que llegue a tu corazón Y de nuevo, son, son, solteritos Música Móvete, móvete, matita de aquí, como te movías cuando te cogí Móvete, móvete, matita de aquí, como te movías cuando te cogí No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar Música Si vas a llorar, si vas a llorar, si vas a llorar por mi, por mi Si vas a llorar, si vas a llorar, si vas a llorar, verás por mi Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me dejes no voy a llorar Música Son, son, solteritos Música Andate, andate, no molestes más, sigo solterito para mi mejor Andate, andate, no molestes más, sigo solterito para mi mejor No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar Música Gracias por ver el video.